Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es un gusto estar con la maestra Alma Cecilia Gutiérrez García, ella es licenciada en Psicología, maestra en Psicoterapia y Psicoanalítica, es profesora de su lectura de la facultad y se dedica a la psicoterapia en el Centro de Estudios Psicológicos Integrales y de manera privada. El día de hoy está aquí para hablarnos del tema de la maternidad. Y bueno, para empezar, y sus implicaciones con los hijos. Para empezar maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación de nuevo. ¿Podría empezar contándonos en qué consiste la manera general de salud infantil? Sí, el tema desde la invitación, ¿no? El tema del que se invita a hablar es muy, muy extenso. Estaba pensando en cómo podemos resumir el desarrollo infantil y yo lo pienso por etapas. Un niño, un lactante, ¿no? Que es pequeño, que tiene ciertas necesidades de maternaje específicas y que conforme va creciendo se espera que las necesidades en la ruta normal vayan modificándose. Así, un niño de edad preescolar, un niño después de edad escolar y hasta la adolescencia, en donde son momentos importantes y vulnerables en el curso del crecimiento y de la madurez, pues necesita de papeles específicos en los roles de quien le cuida, ¿no? En específico de la madre. Yo creo que lo dividiríamos por etapas y que cada una de estas etapas tiene ciertas necesidades específicas que los roles de los adultos cuidadores tendrían que efectuar para promover que justamente este tránsito de una etapa a otra pueda irse sucediendo en los grados amplificados de la normalidad, no complejos y subjetivos, en la ruta más normal posible. Ok, nos habló de cuidadores, y que además de la madre puede poder ser padre. ¿Quiénes están involucrados en este proceso? Idealmente quienes hacen al hijo. Idealmente quienes han producido a ese nuevo ser son quienes tendrían que estar a cargo del cuidado inmediato, desde un pequeñito lactante, un chiquitín, un niño en crianza, ¿no? Un periodo de crianza importante. Si no están los padres, pues cualquier persona, cualquier, con cursivas lo diría, que ame de manera importante a ese ser y que pueda satisfacerle las necesidades físicas y afectivas que justo se requieren para ese momento. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel de la madre en este desarrollo? Bueno, el papel de la madre, ahí sí dicho con mayúsculas, es sustancial e importantísimo. Todos, hombres y mujeres, venimos de una mujer. La madre, la mujer, como en el papel de dadora de vida, también psicológicamente la ubicamos como dadora de vida emocional. Un niño, una niña, un bebito recién nacido requiere de una contención de manera importante al estar enfrentándose en estos momentos iniciales de su vida a, digamos, como desbordarse, ¿no? Necesita un cuerpo que se le contenga y emociones que le sean gradualmente acomodadas por parte de una, idealmente una mujer que está estereotipada como el papel de sensibilidad de la madre. No siempre resulta así. Hay varones mucho más sensibles en este potencial cuidador de maternaje. Pero en la mayoría de los casos encontramos que es justamente una madre que ha sentido a su bebé desde que está en el útero, que lo da a luz y que lo puede recibir, quien hace este papel cuidador. Es un papel que podría decir que de protección, de cuidado, de atención inmediata a las necesidades psíquicas y físicas de un bebé, de un recién nacido, de un niño pequeño. Y el asunto es aquí que la madre no está sola, en el mejor de los casos está acompañada de un hombre que le ayudó a ser ese bebé y que también forma parte de los cuidados desde que la mujer está embarazada. Y yo, está muy estereotipado sobre las funciones maternas y las funciones paternas, que no necesariamente les tiene que ser una mujer ni les tiene que ser un hombre por separado, ¿no? Porque es una cuestión mucho más simbólica de interacción y de hacer criar, de hacer crecer a un ser humano. Y justo en esta tabla de que no es necesariamente que le analice a una mujer o un hombre, ¿qué impacto han tenido los cambios en los roles de la mujer contemporánea? Cada vez la mujer hace más cosas que lo que hacían nuestras madres o nuestras abuelas, ¿no? Fue un trabajo mucho más fuera de casa y una crianza como control remoto. Pues las necesidades económicas también, familiares, obligan a que todo el mundo participe para que la familia más o menos pueda llevar una situación llevadera. Sí, creo que la mujer se ha visto exigida en participar mucho más, pero también por elección propia, ¿no? También porque no se va a quedar todo el tiempo de ser cuidadora o madre criando ahí de tiempo completo. Efectivamente son mucho más... mucho más raro que encontramos mamás que estén dedicadas a la casa totalmente. Curiosamente los niños que nos llegan a la consulta resulta que las mamás, por ejemplo, no trabajan. Y uno supondría que entonces son madres o mujeres habilitadas emocionalmente, mentalmente, para cuidar de los hijos. Y no sucede así. O dedicadas a... Se supone, como en un estereotipo de que yo me quedo al cuidado de los hijos y resulta que los niños vienen enfermos, ¿no? Los niños... es decir, el hecho de que haya una presencia no quiere decir que hayan cuidado, ¿no? Entonces a veces también encontramos mamás que aunque trabajen, no sé, ¿no? Como muchas maestras universitarias, ¿no? Que tenemos docencia, ¿no? El consultorio, investigación, que a lo mejor podríamos suponer que es menos el tiempo que uno pone en casa, quizás es un tiempo puesto de otra manera, ¿no? O que mientras el niño está cuidado por otras personas. Pero tampoco creo que sea garantía si el hecho de que una mujer no trabaje o esté exclusivamente en un rol de maternidad clásico, estereotipado, que eso sí signifique que el hijo está mejor creado, ¿no? Por ejemplo, esos son estereotipos que vamos quebrando porque, ¿no? Ahora en lo contemporáneo encontramos una variedad de familias muy, muy diversas. Podría no haber madre y un padre hacer la función de cuidado, de protección, incluso mucho más sensibles, más amorosos, acarician más a los bebés, los cargan mejor, ¿no? Los calman, ¿no? Y una mujer así, ¿no? Toda con la neurosis a bordo no puede hacer ese papel de cuidado del otro. Sí, pienso que la situación económica del país y del mundo, más las propias necesidades que una mujer tiene de hacer otras cosas que no sea solo quedarse en casa, pues van modificando el cómo se cuida a un niño.